InDesign nunca ha tenido una relación perfecta con Word. De hecho, lejos de ser perfecta, puede resultar frustrante y bastante dolorosa, yo diría. Y esto porque tenemos que dedicar muchísimo tiempo a la tarea de limpiar el formato de estos documentos una vez importados en InDesign. Afortunadamente, tenemos un ayudante en la forma del cuadro de opciones de importación de Word y está disponible cada vez que utilizamos el comando de colocar. Vamos a ver, en este documento que tengo sin contenido, voy al menú Archivo, selecciono Colocar y ahora puedo observar el documento texto.doc, que es el que quiero importar a InDesign. El punto está en que si en este momento yo le digo que sí, que abra ese documento, que lo coloque, va a ser precisamente eso. InDesign va a tirar el documento en la página y lo va a importar sin ningún control. Por otro lado, si examino en la parte inferior de este cuadro, tengo una opción para mostrar opciones de importación. Eso es lo que quiero utilizar, porque ahora cuando abro el documento, realmente no abre, sino que me presenta este gran cuadro de opciones de importación Microsoft Word. Ahora puedo notar que tengo opciones para incluir el texto de tabla, el contenido, si es que tuviera, índice, notas, tengo formato, tengo conservar estilos y formatos de texto y tabla, que es la opción que tenemos por defecto, de manera predeterminada, y tengo incluso una opción para personalizar los estilos que vienen de Word. De modo que tengo mucho control sobre el tipo de documento que estoy importando y qué dentro de ese documento voy a importar. En este momento voy a cancelar, porque me gustaría también mostrar que si vuelvo a utilizar el comando de colocar, y es bueno mencionar que debemos utilizar ese comando cuando importamos tanto texto como gráficos. De modo que en este caso, comando D o control D en el teclado hace exactamente lo mismo, llama el comando de colocar y veo que automáticamente ahora está activa la opción de mostrar opciones de importación. Eso lo que me enseña es que esta opción, este control, es sticky, como se dice en inglés, lo que significa que siempre, una vez uno lo activa, siempre va a estar activo. De modo que una manera mucho más eficaz, mucho más práctica, de activar estas opciones es utilizando un atajo de teclado. En otras palabras, podemos seleccionar el documento y luego utilizando Shift y la tecla de Enter, eso automáticamente abre las opciones sin la necesidad de activarlo de forma manual como lo hicimos anteriormente. Ahora tengo el cuadro y puedo configurar el documento.